Más brujer eres tú, que con tus brujerías amarraste al hombrezote ese que estaba el otro día en tu casa. Déjese de estar levantándome caluñas, envidiosa. Sabes que ya no te soporto más, ni yo tampoco. Dios mío, la mató. Esa sin vergüenza. A ti te gusta jugar a los maridos ajeno, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Párate! A mí no me gusta que me quiten lo que es mío. Y pobrecita es aquella que me lo quiera quitar. Yo no te lo quiero quitar. Conozco a Raimundo desde hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Ah, sí? No me digas, rabón, carito. ¡Mirad, carita! ¿Cuánto te vas a ver si te ha comportado como una mujer decente? ¡Yo soy de...! ...de mi madre. O por lo infame que eres, Maximiliano Ruiz. ¡Ah! Que sea la última vez... Ya, ya, un momentico que no entiendo. ¿Tú por qué lo defiendes tanto? ¿No será que ese tipo es tu amante? Ya, 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 ya. ¡Ah! ¡Ale, já, ya, 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 ya! ¡Aquí, Dios mío! ¡Aquí! ¡Aquí, Dios mío! ¡Ese tipo es una fiera, chico! ¡Vámonos ya de aquí! ¡Vamos a llegar antes que él llegue a la casa! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos ya de aquí! ¡Vámonos ya de aquí! ¡Vámonos ya de aquí! Pero esa hijita que tienes ahí es una cualquiera, una inmoral, que no tiene el más mínimo respeto hacia ti. ¡Cállate, por Dios! ¡Cállate! Ni siquiera respetas el haberte casado. Con tu hija, sus guías persiguiendo al mundo. ¡Ya basta! ¡Solo la estúpida de mi madre Cecilia! ¡Cállate! ¡Me pegaste! ¡También tomó el ojillo! ¡Me pegó! ¡Estás loco porque Cecilia se muere! ¡Todo lo que pasa! ¡Todo lo que pasa diciendo es mentira! ¡Y a las mentirosas hay que cerrarle la boca con un trompón! ¡Cállate! ¡Ay, Julio! ¡Cállate! ¡Pero por Dios se paren a estas mujeres que se van a matar! Ofendida. ¿Qué estás haciendo delante de mí? No te queda nada bien. Así ya camina, vamos para la clínica. ¡Serio, serio, serio! Mira, esto va a mandarte para la clínica de un solo viaje, soy yo de casa. ¡Sale, Julio! ¡Sale! 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 ¡Sale, Julio! ¡Sale, Julio! ¡Sale, Julio! ¡Sale, Julio! ¡Sale, Julio! Y usted es una vieja amargada y cacatúa. ¡Corocera! Este señor Lucrecia, yo soy inocente. ¡Mentira! ¡Cálmate, mamá! ¡¿Por qué no le pegas a mi hija?! ¡Cálmese, mamita! ¡Cálmese, mamita! ¡Cálmate, mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú te lo buscaste. ¡Ay, agarró! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres tonta, muchachita! Si aquí todita sabemos que te quieres levantar al doctor Ferrer. Nunca Es Gerard Y eso tengo de favores Ay, ay Bueno Mucho mejor que mi difunda padrecita Nunca mencionas a Cecilia Nunca Mientras tú pensabas que me utilizabas a mí Caidora Sí Ese es lo que soy Yo cobro honorarios Bueno, entonces dime cuáles son tus honorarios Y te los pago aquí mismo, Marisa Pero me enamoré de tu hija Y ni tú ni nadie nos va a separar Raúl ¡Papá! Por favor Eso no va a pasar nunca Mi papá no va a divorciarse de una mujer buena como lo es Childa Para casarse con una víbora como tú Si no estuvieras embarazada de ese pequeño monstruo Te juro que te arrastrará por toda esta casa Mi casa está llena de gentuza Más gentuza será usted, vieja loca Un cero Capaz de cualquier cosa por ti, ¿ok? Te me vas a ir de bolita ¿Qué te ríes? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? ¿Qué te pasa aquí? ¡Te me vas de esta casa! ¡Te me vas! ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Qué te pasa? Si mentí o no Eso no te lo voy a decir Lo que sí te puedo decir Es que me alegra mucho Que hayas perdido a tu hija Y me hace muy feliz Saber Que nunca más vas a estar con esa bastardita No te atrevas ¿Qué haces tú aquí? Dime ¿Qué haces tú aquí? No fue suficiente lo que te dijo el rey Esta esvanía no es tuya No es tuya No No lo es y nunca lo será Nunca Por favor, bármenos de los vehículos a mi hija Nunca Eso nunca Yo no sé si la pariste o no Yo no sé si salió de tu cochino vientre o no Pero te olvidas de ella Te olvidas de ella para siempre Y sales de su vida de una vez por siempre Para siempre ¿Entendiste? 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 No, señora Legalmente yo soy su esposa Así que tú Tú, Isabel Tú eres su amante Convirtiéndolo en tu amante Para que estemos a mano, ¿verdad? Mira, tú no tienes derecho a meterte en mi vida, Eduardo ¿Ah, no? No tengo derecho a meterme en tu vida Pero sí tengo derecho de llamarte zorra Májar Yo no estoy dispuesta a pagar tus deudas de juego Escúchame, ante nada, ante el dolor de Gilda Ante nada, Marisa No vales nada, Marisa No estar con dos hombres a la vez como tú Mira, este, te presento a mi amante A tu amante Ajá Pues mira lo que hago con tu amante No, pero no seas bruto, chico Tú y yo nos vamos Tú y yo nos vamos Se afústame, entre Escústame Él tiene derecho a saber con qué clase de mujer se va a casar Escúchame, Ronaldo Bueno ¿Estamos? Sí Mira lo que pienso de tu boda ¡No! ¡Bruno! Bruno, ¿por qué haces eso? Y mira lo que yo pienso de tu estupidez ¡No! 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 Raúl nunca se va a enredar con una zorra como tú, Marisa Ay, qué vulgar y teordinaria eres, Melisa No, chico, me canso Pero con lo que se proponen ustedes con tanta pelea ya está bueno Bueno, son preguntas sobre este imbécil Mira lo que puede hacer este imbécil ¡No! ¡Carmen, carmen, carmen! ¡Carmen, carmen, carmen! Más muerte de hambre será usted y su hija Porque ustedes sí viven de la caridad de Bernardo ¿Sabes que ya no te soporto más? ¡Ni yo tampoco! Ahora sí es verdad, señora Que se acabó mi paciencia y mis buenos modales, ¿oyó? ¿Sabes lo que pienso de tu gentileza? ¡Hasta! ¡Aquesta! Descarada ¡Callejera! Álvaro, nuestro destino está muy claro Es la cárcel, es la cárcel ¡Cálmate! ¡Estás histérica! Álvaro Nada Porque eso te queda muy grande Y ahora mismo Vas a aprender como aprendió tu mamá ¡Pácil! Así aprendió Lucrecia A fuerza de golpes Ella andaba derechita, derechita Lástima que tú Vas a estrellarte ¡Pero vas a pensar igual! ¡Lito vas a aprender! ¡Pácil! ¡Vamos a atáquilar esto de hombre a hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿No vas a ver quién es el tarantula? ¡Vámonos! 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 ¡No, no me cita! ¡No me cita! ¡No me cita! ¡Yo no me cita! ¡¿Qué estás haciendo, vieja loca?! ¡No me cita! ¡Shh! Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada Que el insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi almohada Y es que contigo yo soy feliz Musa anhelada Ven tú a mí Amor de todos los días te regalo Mi canción Pues ya se falta la armonía a mí Y a mi corazón Ven junto a mí Ven darás tú los días y yo Daré el amor Como aire de beso Soplaré como quieras Que seas heredal